Aquí hay un mensaje, no hay ninguna duda, pero el mensaje no está en el logotipo. Las marcas gráficas no son mensajes, son unos elementos que se utilizan para firmar mensajes, con lo cual el contenido que podamos incluir al momento de diseñarlo es poco relevante. Hola Germán, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, vos me hiciste algunos comentarios, me pareció interesante que los conversemos y bueno, lo primero que te pido es que te presentes, que me cuentes un poco a qué te dedicás, ¿cómo te formaste? Soy Germán, ex alumno de FADU. ¿De la Universidad de Buenos Aires? Sí, me dedico hace nueve años al diseño en un periódico de acá de Mercedes, provincia de Buenos Aires, a 100 kilómetros de capital y bueno, me recibí hace medio año, así que también empezando a dedicarme un poco a lo que es el diseño freelance en la semana y los fines de semana trabajo en el periódico. Bueno, ¿cuál era tu inquietud? Tratá de reproducir un poco la inquietud que planteabas en la conversación que teníamos en los comentarios de YouTube. El video se refería a las decisiones que toman las marcas o que toma el diseñador para representar una marca, ¿no? ¿Y cómo son las justificaciones? Yo creo que hay muchos temas que no se tocan generalmente en el diseño porque es una disciplina muy técnica, pero que tienen su importancia y no deben ser soslayadas. Tanto la psicología, la sociología, la cultura, siempre es importante el relevamiento, el contexto para la toma de decisiones. Este video era sobre, específicamente era sobre justificaciones de diseño de marca. O sea, lo que se dice sobre los signos gráficos, sobre los signos marcarios exclusivamente. ¿Vos lo decís en ese mismo sentido? O sea, ¿referido específicamente a los signos o te referís a comunicaciones en general? Porque hay comunicaciones que son muy específicas. Por ejemplo, no sé, una página web claramente incluye muchos mensajes. En cambio, como yo digo siempre, las marcas gráficas no son mensajes. Son unos elementos que se utilizan para firmar mensajes. Con lo cual, el contenido es poco relevante. El contenido que podamos incluir al momento de diseñarlo es poco relevante. Esto no quiere decir que las marcas no tengan contenido. Por supuesto, el contenido lo tienen. Está ahí cuando las vemos, pero está solo porque conocemos lo que está detrás de la marca. O sea, no es la gráfica la que nos comunica toda esa información. No es la gráfica del signo, sino la información que recibimos por otros canales. Entonces, en ese sentido, la pregunta que te hago es, ¿vos pensás que la psicología, la sociología, no sé, otras disciplinas? Por supuesto, la cultura no es una disciplina. Eso está siempre. Eso tiene que estar siempre presente. Trabajamos para una cultura. ¿Vos pensás que estas otras disciplinas, el marketing, pueden aportar al momento de diseñar? Digo, ¿esto tiene sentido si el mensaje no es importante? ¿Tiene sentido? ¿En dónde entraría? Sí que tiene sentido. Y por más que sea una firma, es un mensaje. Porque vos estás expresando algo y alguien lo recibe. En términos de emisor, mensaje y receptor, siempre es un mensaje. Te doy un ejemplo. Y de cómo aporta, por ejemplo, la psicología en esto, ¿no? Vos hace poco hiciste un video de la marca de BMW, donde la marca cambiaba. Poco, pero cambiaba. Digamos, la marca sigue siendo la misma. Porque el simbolito de la cruz azul y blanco sigue siendo el mismo. Las letras se siguen presentando en la misma disposición, con un círculo alrededor. Es decir, el sello o la identidad básica sigue siendo la misma. Pero, ¿qué es lo que cambió entonces? Bueno, BMW necesitaba adaptarse. ¿No? Adaptarse a los nuevos medios, a que todo el mundo tiene un celular en la mano. Y ese ícono o ese símbolo se va a reproducir en chiquito. Entonces, en ese sentido de adaptación, tiene que ver con la pertenencia. ¿No? ¿Qué pertenencia? Esa no la entendí. ¿Pertenencia de qué? La pertenencia, la de estar en función de un contexto, de un entorno. De que todas las marcas tienden a esa minimización. Y porque BMW es una marca potencia, no va a serlo. Quedaría fuera de ese. Vamos a ver si me puedo acordar de todas las cosas que dijiste que justifican el cambio de BMW. Uno de los primeros que dijiste es que se adapta a los nuevos tiempos. Hay nuevas necesidades. Hay que aplicar lo chiquito. Te hago una pregunta. ¿Vos no viste nunca la marca de BMW aplicada chiquito? ¿Te parece que tiene problemas en chiquito? Sí. Es mucho más coherente la resolución que se le da ahora. Mucho más legible. Desde mi punto de vista, quizás desde otro no. Pero a mí se me hace que es más legible. Yo no coincido. No, no. Yo no coincido que sea más legible porque antes tenía una garantía de legibilidad, que era el contraste de blanco sobre negro. Entre la tipografía, las letras, la BMW blanca y el fondo negro. Y ahora no sabemos qué color le va a tocar con el nuevo esquema. De todos modos, no sé si en el video viste la parte donde todavía no está claro que lo vayan a aplicar en los autos. Pero suponiendo que lo aplicaran, suponiendo que el fondo fuera a ser diferente en cada color, por supuesto que por más que lo pongan en plata, el fondo, el plata con blanco, nunca va a tener el mismo contraste que sobre negro. Con lo cual no tenemos una garantía de estabilidad. Y además tenemos situaciones en las que va a tener menor legibilidad, por ejemplo, que en otros. Con lo cual, yo te entiendo. Igual se va a entender que es la marca BMW porque tiene la parte central. Eso lo entiendo. Pero vos me dijiste que esta se leía mejor. Yo no lo dije. Para mí, sí, se lee mejor y presenta menos complicaciones hasta en imprimirse en chiquito. ¿Mejora? O sea, claramente la de la izquierda se lee más en chiquito. Pero, obviamente, cuando el fondo es claro, se lee todavía más. O sea, porque la de la derecha está como perdiendo fuerza. Claro, si la vemos sobre el fondo negro, ya se igualan. Incluso esta, al tener un filete más grueso, resalta más. Sobre el fondo negro. En relación o en términos de síntesis, es mucho mejor la marca actual. En términos de elegibilidad, por supuesto. Vos cuando ves la marca en grande, ¿tiene detalles? La marca anterior, ¿no? Tiene detalles que en chiquito no se percibe. En cambio, la marca actual se percibe en grande y en chiquito los mismos detalles. Está bien, está bien. Sobre el negro es así. Es tal como decís vos. Pero sobre un gris ya no es así. Ya gana la del negro. Sobre un gris medio. Sobre un gris más claro, ni hablar. Y sobre fondo blanco, que tiene que tener una versión diferente. Sí. Yo creo que se sigue viendo mejor la que tiene el anillo negro. Es una marca que es mucho más débil. Y de menor elegibilidad incluso. O sea, es cierto que en algún caso, en el negro, que es un color que no van a utilizar porque justamente lo que quieren es mostrar la transparencia, sí se ve mejor. Es por el filete blanco. Pero en otros colores, no. Pero más allá de la morfología, de las decisiones técnicas que ahora estamos discutiendo, me parece que la necesidad de pertenencia, que sí responde también técnicamente a un nuevo sistema de representación, que es el teléfono, las pantallas muy chicas. También es el sentido de pertenencia psicológico, que todas las marcas se están adaptando y una marca de vanguardia no se puede quedar atrás en ese sentido. ¿Todo eso no pensás que responde más a una tendencia que a un...? Exactamente. Ahí es donde aplica la psicología. Porque se aplica la semejanza de la Gestalt. Donde si sos semejante perteneces y si sos distinto, bueno, justamente te distinguís y quizás hasta es meritorio en algunas otras marcas que sí buscan distinguirse. Este poder de síntesis que tiene el logo nuevo y yo creo que también apunta a la elegibilidad que se pueda plasmar con luz en este logo nuevo y no en el otro. En el otro se iba a ver como un, no sé, me lo imagino, como un globito con luz y medio difuso. En cambio, cuando se presenta un logo mucho más puro, como en el caso justamente de Volkswagen, tiene decisiones muy técnicas que refieren a eso, que se pueda mostrar de forma luminescente sin perder la elegibilidad. Bueno, aquí lo tenemos el logo de Volkswagen. Fíjate que este logo se podía iluminar perfectamente. O sea, de hecho ya existía iluminado. Esto mismo se podía haber hecho en la parrilla del auto. O sea que lo que te quiero decir con esto es que tanto el logo de Volkswagen como el logo de BMW se podían iluminar. Se podían iluminar perfectamente. O sea que no es que eso es lo que justifica el cambio. Bueno, ahí podemos hacer dos preguntas. Primero, ya que estamos hablando de un análisis de una marca que ya tomó esas decisiones, estaría uno preguntando para qué las tomó, ¿no? Bueno, uno de los puntos que veníamos hablando era la pertenencia, otro era la adaptación a los medios contemporáneos. Bueno, yo te digo una cosa. Te voy a hacer un vaticinio. Es probable que las marcas empiecen a iluminar sus logos en sus autos eléctricos, a meterle luces. Es muy probable que pase eso. Que al principio van a ponerle luz para demostrar eso y después van a volar para atrás. Con lo cual, yo creo que está perfecto. Si necesitas iluminar en este momento, porque eso es lo que en este momento te va a hacer quedar bien, es una cuestión de moda pasajera y lo tenés que hacer. El tema es que lo que no podés hacer es un rediseño de marca en base a la posibilidad de iluminar. Porque como te digo, cualquier marca se puede iluminar. No es que hay marcas iluminables y marcas que no. No tiene una ventaja la iluminación que le podés hacer a una sobre la otra. En estas dos que estamos viendo. Independientemente de eso, hay que hacer una aclaración. BMW todavía no presentó ninguna versión de este logotipo iluminada. Es una fantasía tuya esa. No, más que fantasía, una previsión, te diría. Sí, bueno, pero yo no creo que sea una ventaja de esta marca, que sea más fácil de iluminar o mejor iluminable que la anterior. Yo creo que la anterior se puede iluminar perfectamente. Mirá, acá estamos viendo la página de BMW de Argentina. Hasta hace unos días, BMW tenía esto aplicado a todos los sitios. Aplicado a todos sus sitios. Que la verdad es que no se ve muy plana, que digamos. Y esto es lo que está poniendo en sus redes sociales. Hoy me acabo de encontrar que pone otro fondo. Le aplica a otro fondo. Y fíjate la novedad. Está poniendo un fondo que es prácticamente negro. Es decir que se dieron cuenta. Creo que este es BMW mundial. Es decir, este error que habíamos marcado hace pocos días, ya BMW parece que lo registró. Que había un problema. Porque claramente rinde mejor esta que esta. No hay ninguna duda. Sí, sí. Simple percepción que te das cuenta que esa parte falla. La falla es que haya una marca que genera problemas de implementación. O sea, ese es un problema de reproducibilidad. Podríamos entrar en la categoría de problema de reproducibilidad. Que el diseñador tiene que prever. No puede ser que una marca tenga que estar con montones de cuidados para poder aplicarse. No que este fondo no. Para cómo están pensando. En aplicarla sobre fotos. Porque, por ejemplo, en el sitio la marca aplica sobre fotos. ¿Sí? Sí. Y, bueno, si la foto se va moviendo, el color no es controlable. Es muy difícil elegir fotos. Es muy difícil sacar fotos. Para mí, si cada foto la tenés que sacar pensando dónde va a ir el logotipo, tenés un problema de gestión terrible. ¿Entendés? Limita. Te trae miles de problemas porque tenés que sacar la foto ya pensando dónde vas a aplicar el logotipo. Es súper limitado eso. Cosa que si simplemente le ponés un fondo oscuro a esa transparencia, se te terminaron todos los problemas. Yo creo que van a terminar volviendo al fondo negro porque es ridículo esto. Esto no tiene ni pin de cabeza. O sea, es gestionable, ¿sí? O sea, lo podés manejar durante un tiempo, pero ya en un momento eso va a volver intolerable. Exacto. Pero, bueno, evidentemente la decisión no la tomaron en el sentido justamente del color. Si no, lo hubieran previsto. La tomaron en función de pertenecer, de ser parecido a los demás. Pero, eh... Y bueno, yo creo que una marca líder como BMW, me parece que en vez de seguir a la manada, debería orientar al rebaño, me parece, ¿no? Me parece que no es el... No es una marca en posición de... Y el que orienta al rebaño yo creo que es el grupo Volván. El grupo Volván tuvo que hacer el cambio por una cuestión de que tenía un problema muy grave. Se había mandado macanas muy graves, estaba pagando juicios enormes. Y bueno, yo creo que eso fue un motivo genuino que requería decir, bueno, nosotros cambiamos. Ahora somos eléctricos, somos ecológicos. Después del desastre ecológico que hicimos, ahora nos presentamos como ecológicos. Es una hipocresía total, yo no le creo nada. Pero más allá de eso, es una buena jugada para despegarse de esa imagen. En cambio, BMW, yo no veo que tuviera una imagen negativa de la cual despegarse. Porque no tuvo esos problemas. Bueno, pero vos ahí estás dando con el ejemplo de Volkswagen en la tecla de lo que a mí me parecía que... Que era un punto clave en la toma de decisiones para diseñar una marca. Porque todo esto del prestigio, de cómo te ve el público, de cómo te mostrás, de la sociedad. Y nosotros desde el ámbito del diseño sabemos perfectamente que las marcas no se muestran como son. Sino que quieren mostrar o enfatizar tal parte o tal no. Todo eso refiere justamente a la parte psicológica. Y nosotros como creadores de mensaje, porque la comunicación visual son mensajes visuales. Tenemos que saber utilizar esas herramientas para formular un mensaje claro. Yo creo que ahí implica la psicología, la sociología, la cultura, la comunicación como tal. Pensar el diseño como un mensaje. Y cuando el mensaje es bueno, el diseño no puede ser malo. Bueno, yo estoy de acuerdo con esto que decís. Por supuesto, el diseño se dedica a la comunicación visual. Con lo cual tiene que elaborar mensajes visuales lo más eficaces posible. Eso, no hay ninguna duda. Esa es la función del diseño. Ahora, la marca gráfica, cuando te digo que no es un mensaje. Lo que quiero decir es que no tiene cosas que comunicar. Simplemente no tiene posibilidad de comunicar cosas. Porque no es su función. Su función no es comunicar el mensaje de la organización. Cuando vemos el sitio, el mensaje de esta organización no está comunicado por el símbolo que estamos viendo ahí arriba. Este símbolo no es el mensaje. El mensaje es el sitio web y las imágenes que están poniendo, los mensajes, los textos que están aquí. Estamos en el sitio web de BMW. Esto es lo único que te está informando este logo. Y no es la forma del logotipo la que te está informando eso. Es la presencia del logotipo. En este otro ejemplo, este es más extremo todavía. Porque aquí, lo único que estás viendo, aquí no hay ninguna imagen, ninguna foto. Es solamente el logotipo aplicado sobre la manga en un aeropuerto. O en cualquier otro cartel que aparece por todos lados en los aeropuertos. Aquí hay un mensaje, no hay ninguna duda. Pero el mensaje no está en el logotipo. Es el logotipo este, este logo, este logo con este símbolo. Lo que están diciendo es, por el hecho de aplicar el logo sobre esto, lo que están diciendo es, esta organización, esta marca, este banco, está en esta ciudad. Ese es el mensaje. Claro que hay un mensaje. Pero ese mensaje, vos lo leés, dice, este banco está en esta ciudad. No, no, no lo dice. El solo hecho de aplicar la marca genera un mensaje. Pero no está en el dibujo. Si el logo de HSBC fuera un pajarito, el mensaje sería exactamente el mismo. ¿Se entiende? No cambia el mensaje. Sea lo que sea la marca. A eso voy. Exacto. Pero, por ejemplo, Volkswagen, yo creo que sí está transmitiendo un mensaje al ponerle luz al logo. Todo esto que vos hablabas de mostrarse como una marca diferente, de que hoy está en función de las tecnologías renovables. Acá tenés un ejemplo de cómo es morfológicamente la luminaria de un auto nuevo, de un auto tecnológico y de la luminaria de todo lo que respecta a tecnología en general en nuestras vidas hoy. Y el logo estilísticamente tiene que ver con eso, responde a eso. Y para mí, en este caso, hay un mensaje claro donde Volkswagen está representando esa tecnología. Antes de llevarlo a lo psicológico, primero, este logo que estamos viendo ahí, como lo estamos viendo, probablemente podría llegar a ser el anterior. Y de hecho, no sé si no es el anterior. Y mira, las partes de abajo de la W se están tocando. Así que yo no sé si no... Es una decisión técnica porque cuando se prende la luz, genera un destello que abarca un poco más de los límites del plástico transparente, por decirlo. Y esa decisión de separar las partes de abajo de la W es justamente para que se unan cuando se prende la luz. Esas son decisiones técnicas que están realizadas en función de un estudio morfológico de cómo funciona la luz. Cuestiones físicas. Sí, pero mirálo bien. Acá no se está tocando. Acá se está tocando, se está tocando. No es un tema de iluminación. Se ve que debe ser una foto anterior a la definición del modelo nuevo. Vamos a buscar la correcta. Este sí. Este sí es. Sí, el tema es que tampoco ahí lo podemos comprobar porque, primero, no sé si está encendido o no. Parece que sí, no sé. Pero no está en el contexto natural de cómo funcionaría tampoco. Uno lo vería en la calle circulando, ¿no? Hay que ver cómo se vería durante la noche o durante el día en un contexto natural. Está bien. Lo que quedó, creo que lo que quedó demostrado con estas dos imágenes es que se puede iluminar el logo anterior y el viejo y los dos se ven acorde a la tecnología y la moda del momento, la estética del momento. Lo que quiero decir con esto es el cambio de Volkswagen, yo lo justifico. Me parece que tenía que hacer un cambio, tenía que producir un cambio con algunas novedades. Como, por ejemplo, la iluminación. Hay que ver si, vamos a ver si sale con el logo iluminado. Todavía no lo sabemos porque han hecho 25.000 prototipos de este auto. Y no sé si va a ser iluminado. El tema es que no estamos comprobando nada. Estamos, seguimos... Sí, el tema me parece que estamos... Ahí está iluminado, ahí está iluminado. Sí, pero sabés, a mí, yo estoy tomando perspectiva de lo que vinimos charlando y estamos terminando hablando de cosas distintas. Una cosa, yo creo que está bien lo que vos decís y espero que te parezca bien mi parte, pero estamos discutiendo cosas distintas. Una cosa no quita la otra. Me parece que la parte de rendimiento y todo eso no tiene... No implica que se use o no la psicología. Vamos a retomar. Bueno, entonces vamos a retomar el tema central. El tema central es, según vos planteás, que hay unas disciplinas como la psicología, la sociología, el marketing, que hay que tenerlas en cuenta y pueden hacer muy aportativas al momento de diseñar. Yo quisiera que lo llevemos a un caso concreto. Suponete que te contrata un cliente, o sea, vas a un cliente, le pasas un presupuesto, lo apruebas, te contrata, empieza el trabajo. ¿En qué momento entra la psicología? Vos empezás a hacer bocetos. ¿Empezás a hacer bocetos es antes o después de empezar a hacer los bocetos que entra la psicología, el marketing y todo esto? Vamos a empezar a definir eso. ¿Antes, durante, después? Empieza antes desde el análisis. El análisis en el sentido del relevamiento, ¿no? Primero, ver qué pretende este nuevo cliente a la hora de generar una marca. Saber cuáles son sus intenciones de marca, de cómo se quiere mostrar, de cuáles son sus valores, virtudes. Si es una marca que no es nueva, digamos, la marca será nueva, pero si él ya tiene tiempo en el mercado funcionando, bueno, ¿qué lo diferencia? ¿qué lo asemeja? Las virtudes y debilidades de él para mostrarse ante los demás. Después, a partir de ahí, se toman las determinaciones si él necesita distinguirse, si necesita asemejarse, si necesita, no sé, mostrar determinadas actitudes de marca, personalidad. Y todo eso tiene que ver con la psicología. O sea, vos no estás pensando que vaya a intervenir un psicólogo o una persona. Es algo que debe saber el diseñador. Exactamente. Está bien. Está bien, no, está bien. Perfecto. Eso, sí, por supuesto. Cuanta más información, más conocimiento tengas de, por supuesto, cuanto más cultura tengas, cuanto más sepas de marketing, cuanto más sepas de comunicación, cuanto más sepas de psicología, para entender cómo funciona la psicología de las personas. Por supuesto que suma ahí, no tenemos ningún punto de discrepancia, creo. El único punto donde yo discrepo es que, y ya te lo planteé antes, pero a ver si, no sé si logro hacerme entender. Yo te traté de demostrar que en realidad las marcas no son mensajes, o sea, no tienen nada para comunicar desde su signo marcario, sí en el resto de la comunicación, por supuesto. El resto de la comunicación es todo comunicación, con lo cual es solo comunicación, no hay nada que discutir ahí. Ahí hay muchas cosas para cuidar. Pero los signos marcarios tienen la función solamente de identificar, es decir, de firmar los mensajes. No son mensajes, sino que son firmas de mensajes. O sea, indican este mensaje, esta comunicación, este comunicado, pertenece a tal empresa. O este edificio pertenece a tal empresa porque tiene el logotipo ahí arriba. O esta marca está en esta ciudad, como HSBC, en la manga del aeropuerto. Y además tenemos más ejemplos, como todas las marcas que, por ejemplo, son un logotipo sin ningún tipo de intervención. En miles, cientos de miles, como por ejemplo, casi todas las marcas de ropa son un logotipo que a lo sumo tienen un estilo particular. Pero mucho más que el estilo, no tienen mucho más para decir. Y el estilo simplemente es una cuestión de compatibilidad estilística. Por supuesto, no le vas a poner a una marca de moda, no le vas a poner tipografía tipo heavy metal. Como si fuera de un grupo heavy metal porque nadie va a querer comprar. Es una asociación estilística negativa para una marca de moda, suponete, de alta costura. Está claro que no lo harías. Entonces, hay una asociación estilística, pero hasta ahí llega la posibilidad de comunicar de la marca. Es como muy sutil. Es tasimínima comparada con la comunicación real. Por ejemplo, el ejemplo que hemos visto de la manga, la fuerza comunicacional del logotipo puesto ahí es mucho mayor que el diseño del logotipo. ¿Se entiende? El mensaje está en la ubicación en donde está puesto el logo. No está en el logo. El logo podría ser cualquiera y sería el mismo mensaje, no sería diferente. A eso voy. Entonces, siendo que las marcas no son mensajes o son un mensaje de un nivel tan bajo que casi no se lo puede considerar un mensaje. O sea, no es un mensaje. Es un identificador. Es como decir, en otro video di un ejemplo que era el tema de la cara. Tu cara no es tu mensaje. Es tu cara. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, tu cara no es tu identidad, ni siquiera sos vos. Tu cara es tu cara. Es como la cara que tenés frente al resto. No es todo lo que pensás y todo lo que decís. Bueno, lo mismo pasa si vos te pones en una foto. No es tu cara la que está comunicando. Tu cara está comunicando que vos, eso que existe, esa entidad que existe, está presente en esa foto. Y haciendo lo que estés haciendo en la foto. ¿Te entiendes lo que quiero decir? O sea, el mensaje no está en el diseño o en la forma o en los colores. Más que en un nivel de compatibilidad semántica y de ajuste estilístico. Que es algo muy menor en comparación con el peso fuerte que tiene el mensaje. Ahí ya no estoy de acuerdo. Y bueno, entonces, para, para. Respondémelo en función de la marca de Panasonic. Panasonic, decime cuál es el mensaje, cuál sería el mensaje de la marca Panasonic desde el logotipo. Ahí no lo hay. Entonces, ¿es mala esa marca? No, lo hay. Pero lo hay sin una determinación concreta sobre lo que se quiere mostrar. Es muy similar a otras, no se distingue. No está bien pensado. Es mala. Sony también. Son malas marcas de mala calidad. De menor potencia, de menor calidad. Sí, te digo que sí. Mirá, primero pensar la marca en términos de identidad general. El logo no es la marca, el logo es una parte de la marca. En términos de mensaje, como bien decís, el logo es casi insignificante. Bueno, estamos de acuerdo. La marca global tiene que ver con todo el sistema gráfico, no solo con la firma. Sino con todo el sistema gráfico que la engloba. Y que trata de transmitir los valores, la funcionalidad también, obviamente. Las cuestiones técnicas, resuelve cuestiones técnicas. Pero cuando la marca realmente es importante y su mensaje es claro, se nota. Y se nota hasta en el logotipo, como pasa con Volkswagen. La marca sí muestra un mensaje. Y muestra un mensaje como marca, pero también lo lleva hasta el límite, hasta su logotipo que es su firma. Ahí ves un ejemplo de cómo, sí, si se piensa en el mensaje como tal, se puede transmitir de una manera importante, peculiar, que se separa del resto, que se desmarca, porque Volkswagen lo que hace acá es desmarcarse del resto. Es decir, estamos a la vanguardia. Todo eso es subjetivo, se podría decir, sí. Pero también está claro, por otra parte, todos lo entendemos en marca. Esto ya lo habíamos hablado. La iluminación no es la que justifica el cambio de marca ni la forma del nuevo símbolo. Esa es una aplicación de la marca. En todo caso, la iluminación puede ser un mensaje, y yo no lo voy a discutir. Iluminar una marca no es lo mismo que no iluminarla. Si con la forma anterior se iluminaba, no era que se iba a ver mal, se iba a ver distinto. De hecho, ya vimos una imagen donde se veía perfecto. Yo creo que el cambio de Volkswagen fue un cambio para que no cambie nada. O sea, simplemente un cambio para decir, cambiamos, nos despegamos de la imagen anterior y nos pegamos a la ecología. Eso está perfecto, pero eso no está en el dibujo del símbolo. El símbolo tuvo que ser diferente porque la empresa tenía un desprestigio muy alto. Y la otra posibilidad que tenía era matar la marca y crear una marca nueva. Pero eso era mucho más caro. Deben haber evaluado y les debe haber resultado que era más... Pero no creo que tenga que ver con lo gráfico. Que lo gráfico tenga alguna relación con un mensaje. Pero bueno, yo no volvería sobre Volkswagen porque si no estamos siempre sobre el mismo caso. Y bueno, el punto más icónico que tengo para reflejar esto que estoy diciendo. Yo creo que sí, que la marca responde... Está bien. El diseño del logotipo responde funcionalmente y precisamente a la utilización de la luz. Está bien. Responde a la imagen que... Dejame que quisiera enfocar el problema. Quisiera enfocar el problema hacia el punto central. Porque vos vas a seguir diciendo que la marca responde y yo te voy a decir que no. No, no vamos a llegar a ningún lado con eso. En principio lo que podemos concluir es que según tu criterio hay marcas que están bien porque incluyen un mensaje apoyado en la psicología. Yo no sé si la psicología, en todo caso es la cultura. O sea, las cosas son... Si lo tecnológico hoy estuviera, yo no creo que sea así, pero si estuviera representado por la iluminación, por cierto tipo de iluminación, bueno, en ese caso sería un tema cultural, no psicológico. Es un tema cultural, o sea, de convención. O sea, en este momento nos hemos puesto de acuerdo más o menos que eso representa la tecnología. O asociamos eso a la tecnología. Es cultural. Mira, entonces, vos lo que dirías entonces es que hay marcas que al no considerar estos elementos serían de menor calidad o serían malas. Sí. O sea, la mayoría de las marcas. Sí. Sí. O sea, Sony tendría que tirar todo y empezar de nuevo. No. ¿Qué tendría que hacer? No, porque... A ver, todo depende del contexto. Sony no creo que se haya... Hoy en día es muy visual el asunto y nosotros tenemos mucha incumbencia en el rol de la marca en sí. Pero no sabemos tampoco cómo fue el mercado de Sony para que Sony hoy sea tal. No sabemos la manera de presentarse. Otro ejemplo es Casio. Casio fue importante porque fue importante. Porque marcó terrascendencia con productos que llevó a la casa de todos. Entonces, ocurren otras cosas para que una marca sea válida, por decirlo, o para que sea aceptada. No pasa. Ya eso no pasa por lo gráfico. Justamente vos mismo decías, la marca es solo identificatoria. No cumple ningún otro rol. No la marca. El logo, perdón. El logo es... Sí, sí, distingamos. Marca, marca y logotipo son dos cosas distintas. El logotipo es un identificador de la marca. Está claro. Entonces, el logo de Casio es por costumbre que lo aceptamos. No porque sea bueno. No porque comunique algo particular. Vamos a otro caso. Vamos a un caso más moderno para no... Bueno, de Panasonic, de Sonic, de Samsung, de Apple. Bueno, de Apple, sí, también de Apple. No necesitan contar algo particular. Porque ya tienen el prestigio. El prestigio pasa por el producto más que por la marca. La marca no se posiciona. O sea, la marca transmite un mensaje. El logo puede o no transmitir el mismo o parecido a la marca. O complementarlo, ¿no? Y te hago una pregunta. Vamos a... ¿Está bueno o que transmite un mensaje? Te hago una pregunta. Te hago una pregunta. ¿Está bueno o que transmita un mensaje? ¿Y está malo o que no lo transmita? Pero me tenés que decir cuál es el perjuicio que tiene Sony por no transmitir un mensaje en su logotipo respecto de Volkswagen. Porque vos después me hacés el ejemplo de Casio y me decís que Casio no necesitaba. Y la pregunta es, ¿quién no conoce a Volkswagen? ¿Necesitaba comunicar un mensaje? Ya sabemos lo que es Volkswagen. Bueno, Volkswagen sí necesitaba. ¿Y BMW? BMW también. ¿Por qué? Evidentemente. ¿Y por qué Sony no? Quizá en algún momento cambie Sony. Está bien. No lo sabemos. Pero por lo menos el logo... No, no, no. Pero, a ver. Nosotros tenemos que tener claro para qué se cambia. Vos me hiciste esa pregunta. ¿Para qué se cambia? Entonces, si vos me decís BMW, ¿para qué cambia? Y Volkswagen, ¿para qué cambia? Para parecerse. Para pertenecer. Pero BMW era una marca líder en el mundo. Es una de las 10 marcas más famosas y más queridas del mundo. Sí, sí. No, yo no discuto. O sea, yo no digo que las marcas no comuniquen nada, de nada, de nada. Como te dije, hay un nivel que algún tipo de comunicación tienen. Incluso en la elección tipográfica de Panasonic, que es diferente de Sony, hay alguna diferencia estilística que es inevitable. No sé si esa diferencia refleja las personalidades de estas organizaciones. Pero también hay que considerar que, por ejemplo, el solo hecho de elegir una marca tipográfica también habla de tu personalidad. Exactamente. Ahí hay un mensaje. Pero eso no es un mensaje. Eso no es un mensaje. La gente no lee un mensaje. No, bueno. Está implícito. Está. El que lo quiera leer, lo lee. Siempre hay un mensaje implícito. Pero pensar a la marca como un mensaje te hace pensar que tenés que comunicar un mensaje. Que tenés cosas que comunicar. Por eso lo que te decía yo. Si tengo cosas que comunicar, entonces me tengo que poner a pensar qué comunicar. Pero no es un problema de comunicar algo literal. Hay cierta capa de comunicación muy sutil que la mayoría de la gente ni percibe, pero que tiene que ser compatible y útil a la comunicación de la marca. A la comunicación que no está en el símbolo, no está en el logotipo, pero sí existe en la marca. Entonces, esa aclaración me parece importante. Yo no coincido con vos en que Volkswagen sea bueno porque, no sé, vos ves un mensaje que yo no veo. Pero independientemente de que lo estuvimos discutiendo, si la iluminación era un mensaje o no, yo creo que no es un mensaje eso. Puede haber un mensaje, si querés, en la decisión. No está en el dibujo de símbolo. Si hay un mensaje, está en la selección de la materialidad o de la iluminación, que es una forma de materialidad. Pero eso lo puede hacer cualquiera con cualquier marca. No hace falta que la marca tenga un dibujo especial para poder iluminarse. Independientemente de eso, creo que el problema de la materialidad no es el tema. El tema es si la forma del signo tiene que estar comunicando un mensaje. Y vos, en lo que no coincidimos y no nos pudimos poner de acuerdo, es en esto. Que vos decís que si el símbolo no comunica nada, está mal. Y como vimos, yo no creo que el de Volkswagen comunique más cosas que el logotipo de Sony. Los dos transmiten una personalidad. Pero es algo tan sutil que no es un mensaje. No es el mensaje como se suele decir, esta marca es digital. Todo eso no se ve. Es como decir que el rojo transmite pasión. Porque pongo rojo, la gente va a leer pasión. Eso no va a suceder. Nadie lee pasión en Coca-Cola. Nadie lee pasión en el Santander. No. Lo que leo es, este es el Banco Santander, que es rojo. Y utilizo el color como diferenciador. Nada más que como eso. Por supuesto, probablemente a Coca-Cola el color rojo le viene mejor que el violeta. No sé, porque el violeta por ahí, no sé, no quede bien para una bebida. Aunque sí, hoy hay bebidas violetas. Coca-Cola no sé por qué habrá elegido el rojo, pero hoy es su color. Y ya está. Exacto. Acostumbre y ya está. Ya está convencionalizado. Sony no sabemos por qué eligió esa tipografía. Pero ya está también. Es cultural también. Su prestigio lo ganaron en función de marca, pero no de marca gráfica. Bueno, eso está bueno aclararlo. A través de empresa, ¿no? Bueno, entonces todos estos logotipos que por ahí decimos que no tienen un mensaje claro. Bueno, un mensaje tienen. Por algo se decidió Panasonic por usar, no me acuerdo cómo es la tipografía de Panasonic hoy, creo que se decidió por un palo seco y antes tenía serif. O no me acuerdo. No, no, no. Siempre fue helvética. O Samsung no tiene la transversal de la A, por ejemplo. O, bueno, son características particulares que solamente son de distinción, ¿no? Yo no sé si vos cuántos años hace que la conoces. No sé qué edad tenías cuando surgió esta marca por primera vez. Samsung al principio tenía una imagen realmente pésima. Era realmente una marca de lo peor. Pero si vos te comprabas algo de marca Samsung, era como comprarse algo, bueno, esas marcas chinas, que vos decís, ¿quién la conoce? Bueno, era una cosa así. Que apareció, tenía mucha fuerza porque hacía publicidad. No era una marca que era inexistente. Una marca que hacía publicidad, pero uno veía los productos y eran realmente horrendos, eran muy feos. Y fíjate cómo con el tiempo Samsung logra, incluso tenía otro, tenía un símbolo, me acuerdo. En un momento cambia la marca, pero todavía seguía por este óvalo medio inclinado, con la tipografía que utiliza ahora. Y seguía teniendo una imagen muy mala. Uno decía, ¿para qué cambia si esto yo no lo voy a comprar? Esto es un espanto. Cuando saca su línea de teléfonos, levanta la imagen y hoy tiene una muy buena imagen Samsung. O sea que tenés un buen ejemplo de cómo la imagen no está construida, no se construye en los signos marcarios. Porque el signo no cambió, es el mismo de siempre. Lo que sí hicieron fue eliminar ese óvalo, que creo que, no sé si lo siguen usando en algún lado, pero en los productos no aparece porque es un bochorno. Nunca estuvo bien. Pero bueno, a eso voy. Eso nos explica que el mensaje de la marca no está en los signos. Porque el mensaje que veíamos cuando veíamos la marca de Samsung, era de una marca de poca calidad, digamos. No de las mejores, claramente de las peores. Y hoy vemos una de las mejores. Porque además nos ha demostrado a través de sus productos, aires acondicionados de muy buena calidad, teléfonos de muy buena calidad, monitores, televisores de muy buena calidad. Y bueno, la imagen cambió porque lo que cambió fue la empresa, cambiaron los productos. No es que estos cambios de imagen se pueden dirigir solamente a través del diseño de marca. Tal cual. Como decís vos, tiene que ser pertinente o como dijiste... Compatible. Compatible. Exactamente. Esa es la palabra. Pero sí, sí, te digo que sí a todo eso. Exactamente. Pero cuando el diseñador se involucra verdaderamente, yo creo que funciona mucho mejor. Y bueno, es el caso que ya estuvimos hablando. Bueno, creo que con esto más o menos llegamos a una especie de acuerdo, creo que bastante cercano. Creo que había más que nada, creo que tal vez había diferencias en la forma de llamar a las cosas, en la forma de referirse a las cosas. Así que bueno, creo que valió la pena. Te agradezco la conversación. Un gusto para mí que me dé esta posibilidad. Me parece muy bueno lo que hacemos. Me parece bueno que abra el debate porque en términos académicos muchas veces se obedece simplemente y tener estas visiones abiertas sobre las temáticas es fundamental. Es fundamental para una disciplina que todavía es joven. Me parece esto buenísimo que se brinden estos debates y este canal está bueno por eso. Así que gracias. No, gracias a vos. La idea es charlar los temas para ver si podemos avanzar un poquito, aprender lo que podamos y ir precisando cuanto más posible la terminología, los conceptos. Porque yo creo que a veces se confunden mucho los conceptos del marketing con los conceptos del diseño. Pienso que el diseño es una especialidad que tiene que hacer bien su parte. Por supuesto que cuanto más sepa de las otras especialidades es mejor, pero no es su trabajo las otras especialidades. Si un diseñador se quiere cambiar de profesión, tiene todo el derecho del mundo, pero el trabajo del diseñador gráfico, especialmente el diseñador de marca, es uno específico y hay que no perder el foco en lo que es nuestro trabajo. Y no pensar que estamos haciendo marketing porque no hacemos marketing. Nosotros somos una herramienta que luego utiliza la empresa para comunicarse, para hacer toda su promoción, su difusión. Bueno, listo. Te agradezco y bueno, terminamos aquí. Un abrazo. Bueno, un saludo a todos.